A ver, antes de que se votara la vacancia y antes de que usted asumiera la presidencia, Zagasti le decía, ¿me están ofreciendo ser presidente? Así es, así es. Pero esto es totalmente anticonstitucional. No había ninguna posibilidad. ¿Cómo podría alguien ofrecerle algo así? No había ninguna posibilidad. Y hay conversaciones inclusive, después que yo he retornado al Congreso, donde el día que se ha estado buscando la conformación de la mesa, recordemos los hechos que han pasado. Inicialmente, la mesa va la señora Santisteban a la cabeza y el señor Zagasti como primer vicepresidente. Significaba que en la asunción el señor Zagasti iba a ser presidente del Congreso. Luego el señor Zagasti retira su propuesta y sostiene reuniones internas entre la señora Santisteban con el señor Zagasti y el señor Gino Costa. Y la propuesta, ¿cuál era en la discusión que sostenían? Que ¿por qué no iba a la cabeza del señor Zagasti? Que eso lo habían conversado con Rosa María Palacios. Que eso lo habían conversado con Rosa María Palacios. Que eso lo habían conversado con Rosa María Palacios. Entonces yo digo... ¿Pero quién es Rosa María Palacios? Pero para que veas... ¿Es la presidenta del TC o qué? Pero las circunstancias son esas. ¿Y al final en qué quedó esa lista? Renunció el señor Zagasti y el Partido Morado presentó su lista sola a la cabeza del señor Zagasti al día siguiente. Y luego cuando él vio que se estaba convocando a armar una lista que iba a competir con el señor Zagasti, retiró su lista y logró...